La flama de la siesta socava las paredes y agota en su fulgor esa mirada de lo que siendo escapa a la razón. Preguntas si habrá de sucedernos la edad en que perviva todo lo que merece la presencia, el rosal inflamado, las aguas repetidas en ese único río que vive para siempre, la rueda de molino de apariencia inmutable y la casa erigida sobre una red de arena. ¿Acaso la respuesta esté en el arco y su umbral desgastado, en esa enredadera sometida a la forma, en el denso dolor de este manso silencio? Anticipa la tarde una antigua certeza de la que sólo es cómplice la sombra. El ocaso será la nueva aurora. Cada día visitaba la casa. Las palabras dispuestas, la estancia en la penumbra de las horas más cómplices, ambos sentados en el corazón de la noche, desvelando al unísono la dudosa frontera de la luz y la sombra. Fuera el verano encendía la isla. Los ecos llegaban apagados y oscuros, como nos llega aquello que sabemos cercano y además conocemos. Leíamos de nuevo, renovando aquel rito, la vida imaginada que enfrentábamos juntos. La común experiencia, nuestros viejos deseos, las lecturas amadas, los paisajes que fueron nuestra propia mirada, lo que perteneciéndonos era revés y causa, el final y el principio. Vivir era más fácil, parecía sencillo. Nos bastaba sentir nuestra voz encendida y la muda presencia de las altas estrellas. Al alba de regreso, cada cual conservaba la secreta esperanza de iniciar nuevamente el texto abandonado, el libro perseguido, por siempre inalcanzable. Este viento tan cálido que recompone ahora un verano tardío. La luz anaranjada del cuarto y la penumbra de los libros que aguardan al lector del invierno. Las breves y oscilantes líneas de sol dispuestas. La desdichada espera de quien cifró en la huida la razón y el principio. Y reconoce apenas que una ciudad le acecha y ésta será la única. Aquel que en la distancia quiso amar lo recógnito y el tiempo le devuelve la certeza del sitio. Aquel este que ahora, ya decía, se empeña y recupera en vano lo que nunca ha existido. Y en el viento que entra, cuando atardece, observa, toma papel y escribe. Yo mismo, el que contempla el río entre las hojas, cierra la puerta y vuelve a ocupar su costumbre. Aquel al que le basta la sombra fugitiva, el instante, esa efímera razón de permanencia.